Pues que estás ahí en Jamondí o en Cali, estás encerrado en esa casa, en esa oficina, en ese apartamento y estás pensando seriamente la opción de venirte a vivir al campo Pues si es así compito, les tengo una opción hoy bien bacana, bien coqueto no solamente a un kilómetro de potrerito, 7 kilómetros aproximadamente de Jamondí un lote de 1.152 metros cuadrados y lo estoy dando, ve, escucha bien a 180 mil pesos metro cuadrado, aproximadamente 49 dólares americanos ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! Pensando como si el lote o la finca fuese para mí, oís, no lo dudes También es muy importante, compita, si tenés una unidad campestre bien bacana, bien elegante como esta que vamos a ver o una finca colombina bien elegante, no has podido venderla porque no has sabido ofrecerla ve, tampoco dudes en contactarme a través de las redes sociales que yo te vendo bajo vuelta, oís Listo, compita, ya después de tanta chachar, entonces tenemos este primer lote Ve, vamos a hacer una serie como de 5 videos, bien bacano, bien coquetona y con una vista bien elegante, bien coquetona como siempre lo digo Entonces, tenemos este primer lote, vemos acá la vía, que es una vía de acceso Estamos dentro de una unidad campestre residencial que va a tener valor administrativo El valor administrativo va a ser aproximadamente de unos 250 mil pesos colombianos que equivalen aproximadamente a unos 70 dólares, 75 dólares aproximadamente mensualmente Ustedes están viendo aquí este peladero, uy, mi horror, así que eso ahí, compita Desde este nivel hasta acá vamos a subir aproximadamente unos 45, 50 centímetros porque toda esta vía va a ser completamente pavimentada Ojo pues, esto es un plus, compita Entonces, el lote que les voy a apreciar es desde este mojón hasta allá, hasta el próximo mojón Tenemos 25 metros completamente lineales El terreno es, mira, tiene topografía inclinadita Ahí tenemos un pedacito planito que te vamos a diseñar y te vamos a construir un proyecto bien coquetón Entonces tenemos hasta aquí, vamos a ver, ¿dónde está el otro mojón? Hasta aquí tenemos 25 metros de frente y tenemos aproximadamente 50 metros de fondo Desde aquí hasta allá Vamos a conocer entonces el lote, vio Alexis Uy, uy, me caigo viejo Vos no te grabas, ¿no? Me despeiné, ve Entonces tenemos desde aquí para allá el lote Este lote también lo tenemos disponible Pero vean, viene otro video de este lote Es bien bacano, nos lo vamos a mostrar para que vean el otro video Vio Alexis, entonces Tenemos este lote Este lote tenemos parte inclinadita Y acá, en esta parte de acá Donde nosotros te podemos diseñar Y te podemos construir una casa bien coquetona Bien elegante, mira Mira esa casueta que nosotros te podemos diseñar Y te podemos construir aquí En topografía inclinadita Bien bacana para que tengas aquí con tu esposa Con tus hijos, con tu abuelito Con tu suegra, con tu suero Con absolutamente toda la familia, compitas Entonces, compitas Acá, vean, yo les voy a decir algo muy importante En este momento tenemos la promoción de 180 mil pesos metro cuadrado Siempre y cuando, ojo Hagamos la negociación en noviembre O en diciembre del año 2020 Si estás viendo este video ya en enero Mira, ya no te puedo sostener El precio de los 180 mil pesos Ya ese terreno, para esa fecha Vale 250 mil pesos metro cuadrado Y también, ojo Es muy importante que el precio se lo sostengo Siempre y cuando vengan por parte de este canal Es una promoción, compitas Que me la dieron exclusivamente a mí Ojo con eso Y si no me crees Que vengan, ¿no? Vengan, ¿no? Que vengan Si no me crees, venga Venga, venga Allá los cobran 250 mil pesos de una De una De una Entonces ahí vas a venir otra vez Uy, no, vio Venga, venga, vamos Acompáñenme para que me lo den a 180 Así es Yo no voy a decir Les doy la libertad para que lo hagan Entonces, compitas Tenemos todo este elote Mira, es bien bacano Bien elegante Te lo entrego con acueducto Te lo entrego con energía No tenemos en este momento Gas domiciliario Pero tenemos también Pozo séptico Es decir, aquí no tenemos alcantarillado Uy, vio, Robertson A mí, la verdad Me asusta ese tema Del pozo séptico Yo no sé qué es Ve, aquí Está apareciendo una etiqueta De un video que ya hablé De las ventajas Desventajas Y cuánto te puedo llegar A cobrar Aproximadamente Por la construcción De un pozo séptico En este terreno Vamos por acá, compitas En la parte posterior De ese terreno Mire, tenemos Esta vía Mire, venga Venga, vio Alexis Esta vía ya es pública Estas huellitas son públicas Hacia allá tenemos potrerito Y hacia acá, compitas Tenemos la sede de Acuavalle Es decir, la planta de tratamiento De Acuavalle de Jamudí Estamos muy central, compitas Estamos bastante central ¿Qué va a tener la unidad camper Servidores, Robertson? Entonces, vamos a tener portería Es decir, también vamos a tener Un valor administrativo Que siempre va a tener Lo que pagar mensualmente Vamos a tener piscina Vamos a tener un sendero ecológico Mira, mira ese videoclip Ah, es un sendero ecológico Increíble, ¿no, vio Alexis? Bien bacano Si te quieres ver bien Todo el sendero ecológico Lo grabamos desde el inicio Hasta el final Para que vos supieras Cuánto va a ser el recorrido Si quieres verte ese video Aquí en la descripción De este video va a estar Video, sendero ecológico Entonces vos vas Inmediatamente a ver ese video No lo colocamos aquí Porque obviamente Pues para no alargar este video Si la pillas, compitas Si la pillas Ahora, mi hermano ¿Qué podemos nosotros sembrar En esta zona de acá? Pues básicamente, Robert Pero mira acá Un dato curioso Que siempre los otros Tienen que traer la máquina Y aplanar un pedazo, ¿no? Y ya está Y después sigue el vacío Sí Bueno, realmente Como siempre lo decimos El Valle del Cauca Tiene una zona muy tropical Y los frutales acá Se da de todo Ya sea mandarina Zapote Guanábana El limón Mandarina Pajarito Entonces realmente Si nos compran este lote A nosotros Fuera el descuento que hay También les vamos a regalar Cinco árboles frutales Lo que escojan Lo que escojan Inicialmente aguacate Para el cocho, ¿no? Mister aguacate, ¿no? El aguacate es muy rico Mister aguacate Listo, guapita Entonces miren Todos esos datos Este lote está muy bacano Está muy coquetón Allá vamos a tener unos lotes Con pitas Bien elegantes Tenemos también lotes Digamos los intermedios Hay personas que a lo mejor Pues no les gusta Que los linderos Queden hacia la calle En este caso Este lindero queda hacia la calle Ah, mira, Robertson Yo quiero que mis cuatro linderos Queden hacia adentro De la unidad campestre También vamos a tener Otros videos Mira, este es el primer video De esta serie Vienen aproximadamente Unos cinco, seis, siete videos No sé cuántos exactamente Pero es muy importante Que los vea absolutamente todos Si estás viendo este video Ya muchísimo tiempo después Aquí en la descripción De este video Están absolutamente Todos los videos Para resumirles Estamos a una altura Aproximadamente Con pitas Mil cien Mil ciento cincuenta metros Sobre el nivel del mar Las temperaturas Temperaturas Acá hace calorcito Porque estamos muy cerca De Jamundí Pero a la vez También hace como Un poquitico frío Mira la vegetación Una vegetación Muy bacana Muy coquetada Y ese sendero Ese sendero Va a desener Ahora bien compitas Ya les di absolutamente Toda la información técnica De este video Les voy a dar la información Más importante Si vos a lo mejor Llegaste a este canal De pura casualidad O chiripa Como decimos los caleños Es muy importante Para los que te suscribas A nuestro canal En la parte de abajo Hay una opción Que dice suscribirse Le deben de dar click Suscribirse Y también activan la campanita Para que YouTube Les alerte cada vez Que nosotros subimos Un nuevo video Si vos a lo mejor Te suscribiste Pero no activas la campanita YouTube nunca te va a alertar Que nosotros subimos Un nuevo video Y te comenzabas a perder De todo este contenido Que es completamente gratuito Que es contenido Que te va a divertir Y que sobre todo Es contenido que te va a servir Hey Víctor Rolson Como así que me va a servir Yo no tengo Mira yo no tengo 208 millones de pesos Para comprarte gelote ¿Qué te pasa? Están mirando afuera del tiesto Así me dicen Así me dicen Literal Sí así me dicen Pues te voy a decir Que así te sirve Porque si a lo mejor Estás viendo este contenido Es porque quieres tener Una propiedad de esta Y yo te voy a dar Las herramientas Para que lo hagas Vos jueces Y compartiste ese enlace A tu amigo A tu abuelita Jamás dicho Al veterano con dinero ¿No? Al vecino ¿Cómo es que es? Al zunger Al zunger Yo no sé qué Yo esos dialectos No lo entiendo Pero vos me entiendes Yo sé que vos me entiendes Le envías ese enlace Y si hombre Y si esa personita A mí me compra esta propiedad A ver yo me reúno Con vos personalmente Me tomo un tintico Y saco de mi bolsillo Parte del dinero Que me gané En la venta De si te lo doy a vos ¿Qué te parecía? Si me ayudas a vender 1, 2, 3, 4, 5 propiedades Finca Lo que sea compitas Y así vos mismo Vas a poder reunir Para comprarte una propiedad De esta Bien coqueta No es más Porque me la compras a mí Bueno copitas Por último Y no menos importante Dios los bendiga